Los rebeldes piden un alto al fuego inmediato en Alepo después de que el ejército sirio haya tomado el control de casi el 80% del este de la ciudad. Rusia, principal apoyo del régimen de Al-Assad, ha dicho que todos los rebeldes que quedan en Alepo son terroristas, lo que hace presagiar una batalla final. Ahora los soldados sirios peinan el casco antiguo del que también fueron expulsados los insurgentes. En medio de fuertes bombardeos, el Consejo Líder de la Ciudad ha enviado una iniciativa humanitaria a Naciones Unidas que supervisa las evacuaciones en el este de Alepo para exigir la evacuación de unos 500 heridos. El 70% de las ambulancias en los barrios del este que quedan en manos de los rebeldes están destruidas y no hay combustible, por lo que no se puede trasladar a los heridos. La situación para los rebeldes es dramática, puesto que han perdido en solo dos semanas dos tercios de sus posiciones en el este de esta ciudad, en el norte de Siria. Así ha quedado el barrio de Kadi Askar, en el casco antiguo.